A sus 90 años está grave y su último deseo es encontrar a su hijo para poder despedirse de él, ya que no lo ve desde hace aproximadamente 25 años. Y hoy hace un llamado a los televidentes de Noticiete para que le ayuden a encontrarlo. Luisa Velásquez nos tiene el detalle. Adelante, Luisa. Así es, muy buenas tardes. Y hace 25 años la familia de Don Pantaleón comenzó a buscarlo a él, ya que se encuentra desaparecido. Esta vez hemos venido acá a la casa de ellos para que nos puedan comentar acerca de ese día. Esta vez acudimos acá luego de que ellos solicitaron que los guatemaltecos de buen corazón nos ayuden, ya que Doña Lucrecia, 90 años y actualmente su estado de salud es crítico. Su último deseo es volver a ver a su hijo. ¿Cómo se llama su esposo? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Él se llama Pantaleón Zacarciot y el 2 de febrero él desapareció. A esta fecha no tenemos ninguna respuesta de él, no sabemos nada de él. Doña Lucrecia está muy grave y su último deseo es volver a ver a su hijo. ¿Qué les ha dicho ella? Así es que ella se va de viaje, pero antes de eso tiene que ver a su hijo. Es el último deseo. Es el último deseo que ella tiene. Entonces nosotros estamos tratando la manera de lo que ella desea, pues cumplirle a ella el deseo que ella tiene en su corazón. Si algún guatemalteco ha visto a Don Pantaleón, ¿a qué número de teléfono puede comunicarse con ustedes? Bueno, para mayor información es llamar al teléfono 34-94-34-76. Ahí está el otro número de teléfono que es 44-22-28-84. A esos números de teléfono se pueden comunicar si sigan a saber algo de Pantaleón Zacarciot. Gracias. Y esta es la historia que le estaremos presentando a nosotros hoy en nuestras emisiones. Por si usted tiene algún tipo de información que pueda ayudar a esta familia y, por supuesto, a Doña Lucrecia, quien actualmente se encuentra en un estado de salud muy grave y su último deseo es volver a ver a su hijo, ya le dimos los números de teléfono para que pueda comunicarse con esta familia. Con esto yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Gracias por brindarnos esta información. Esperemos que Doña Lucrecia y su hijo puedan volver a reencontrarse. Miraremos la historia completa a partir de las 10 de la noche.